Tantas mujeres, tanto alcohol No logro llenar mi corazón Toda la noche pensando en tu voz Pensando en tu voz Tantos errores, malas decisiones Muchos problemas, pocas soluciones Sé que tengo miedo a que te enamores De mi Quiero que sepas que Que quiero que me lo deso y que yo nunca te lo pida Que cuando caiga la noche me lo mido en tu pupila Quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila Yo sé que yo la tequila no la probo de mi vida Baby tu y yo, baby tu y yo Estamos hechos para estar los dos Prefiero un te quiero a no volverte a ver Como iba a olvidar esa primera vez Gracias por dejarme, por dejarme ser Eso que no se olvida yo recordaré Aunque no te lo pida me lo des mujer Ese loco que te escribe sin saber por qué Si hubiese otra vida volvería a nacer Solo para repetir nuestra primera vez Oh oh, me imagino solo tú y yo Oh oh, una noche en la habitación Oh oh, nena manda a publicación ¿De dónde me pidas mi amor? Todo lo que me pidas yo te lo haré Y todas tus heridas yo te sanaré Ese bajo que tienes yo te llenaré Tantas mujeres, tanto alcohol No logro llenar mi corazón Toda la noche pensando en tu voz Pensando en tu voz Que quiero que me lo desanqueo nunca te lo pidas Que cuando caiga la noche mi no mido en tu pupila Quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila Yo sé que yo la tequila no la aprobo de mi vida Baby tú y yo, tú y yo Estamos hechos para estar los dos Sigo pensando Que lo nuestro nunca debió terminar Pensando Que yo eras el loco, tú y mi otra mitad Tanta botella de rojo Y sin rumbo, sin dirección Solo me llena tu voz Solo me llena tu voz Solo me llena tu voz Una necesidad No puedo evitar El tocar su pelo Poderla besar Todo lo que me pidas yo te lo haré Y todas tus heridas yo te sanaré Ese bajo el que tienes yo te llenaré Y yo te llenaré Y yo te llenaré Y yo te llenaré Y yo te llenaré Un chupito de tequila Y eso que yo la tequila no la aprobo de mi vida Baby tú y yo Baby tú y yo Tú y yo Estamos hechos para estar los dos automat en su mundo Y eso que yo la tequila no la Bentley Y yo te llenaré Y yo te llenaré Y yo te llenaré Que yo me llenaré Y eso que aún me llen criticizing Y yo te llenaré